Sí, hoy se aprobó el proyecto de adhesión a la ley provincial. Esta ley provincial establece la subasta de aquellos vehículos que después de cierto tiempo, y bueno, hay que aprobar un procedimiento, hay que reglamentar un procedimiento para tal fin. Y la idea es poder llevarlos a subasta para liberar un poco el espacio acá, porque prácticamente hay vehículos de más de dos o tres años que están acá abandonados, que están ocupando el lugar y que por ahí podrían estar en condiciones de circular, o ponerlos en regla, ponerlos en condiciones mecánicas y legales para que puedan circular, y bueno, de esa manera organizar una subasta y subastarlo. A su vez también se establece que la misma municipalidad, aquellos que por ahí por necesidad, temporariamente los pueda utilizar a esos vehículos, y aquellos que de ninguna manera puedan circular o que, bueno, que mecánicamente no estén en condiciones, se van a enviar a desguazo. Dabas recién algunos números, ¿no?, que te habían pasado desde el juzgado de faltas. ¿Son muchos los vehículos que fueron retenidos? Sí, en este momento hay 174 vehículos entre motos y automóviles, ¿no es cierto? Y bueno, la gente lo puede ver, están aquí atrás del patio municipal, están en la interperio, y nosotros antes que se sigan deteriorando, tomamos esa decisión, también aprovechando que tenemos una ley provincial que nos posibilita esa cuestión. O sea que pasado un tiempo el dueño pierde todo derecho a reclamar. Sí, obviamente va a haber un procedimiento donde se lo va a intimar, después de 6 meses se lo va a intimar, a ver si lo va a venir, siempre y cuando pague las multas que están establecidas acá. Hay que hacer algunas modificaciones también del código de faltas en cuanto a multas, hay una superposición de algunas multas que, bueno, tenemos que estudiarlo. Y si esta persona después de cierto tiempo bajó el procedimiento de que se lo va a someter a la subasta, ¿no es cierto? Se lo va a intimar, siempre se le da la oportunidad al titular de que le recupere su vehículo. Claro. Bueno, esto ya se aprobó, y después, ¿cómo se pone en práctica? Y bueno, hay que reglamentarlo, seguramente va a haber un decreto reglamentario estableciendo el tema de en cuánto tiempo la subasta, todo el procedimiento para intimación del titular, y una vez que salga el decreto reglamentario se va a organizar el parque automotor, se van a revisar los vehículos, se los va a poner en condiciones, y bueno, se va a pedir también los informes al registro de en qué condiciones están, y a medida que los vamos, podemos armar todo un paquete y se va a ir subastando aquellos vehículos que directamente consigamos nosotros que están abandonados. Claro. ¿Subastas a un precio que es accesible? ¿Y ese dinero para quién queda? No, la base siempre va a ser la multa que está en el cuadro de faltas, no sé, otra. Esa va a ser la base. Y después de ahí, bueno, el precio que la puja de los oferentes tengan, ¿no es cierto? ¿Y ese dinero pasa a manos de quién debe? Y eso en principio sí va a ser para la municipalidad, en el decreto reglamentario se va a establecer a dónde va a ir ese dinero, principalmente, bueno, el jugador de faltas después se va a establecer a dónde irá, ¿no es cierto? Bueno, concejal, muy amable. Bueno, muy bien y muchas gracias, aprovecho también para saludarlos por la Navidad, que pasen una feliz noche buena y una Navidad.